Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de flores. La flor cortada supone una actividad esencial dentro del sistema agrario del tejido productivo en la provincia, sobre todo en la provincia de la costa noreste en Cádiz. Para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Luis Manuel Rivera, que es responsable de la flor cortada de Coaje en Andalucía. Muy buenos días, Luis. Buenos días, José. Bueno, pues nada. Chipiona, estáis trabajando a destajo para responder a la grandísima demanda que se os viene encima del Día de Todos los Santos, ¿no? Claro, estamos en plena campaña de Los Santos 2023 y tenemos flores de muy buena calidad para que llegue a todos los hogares, a todas las personas que en esta fecha compran flores para sus seres queridos. La gente que no piense que la flor es un cultivo menor porque creo que es un sector muy profesionalizado, con unas inversiones importantes, con lo cual no es baladí lo que hacéis allí, ¿no? No, llevamos más de 50 años cultivando flores, la costa noreste de Cádiz es el epicentro de las flores cortadas a nivel nacional y tenemos invernaderos preparados para todo tipo de cultivos. Es verdad que empezamos hace 50 años con claves y mini claves, pero después hemos ido diversificando, hemos ido poniéndonos a la moda, dependiendo de las tendencias, y ya tenemos todo tipo de flores, desde claves, mini claves, y ya crisantemos, herveras, paniculatas, solidago, calas, que la flor de jarro la tenemos de colores, estatis, eliantus, una inmensa variedad de flores que, vamos, me podía llevar media hora diciéndote nombre de flores. La verdad, Luis, es que el sector tiene que evolucionar porque también evoluciona la costumbre. Eso de llevar flores al cementerio, pues bueno, en un momento dado puede estar bajando porque también hay mucha más incineración. También hay competencia de la flor de plástico, no tiene nada que ver, evidentemente, pero por ejemplo los bazares están también haciendo competencia, vendiendo una flor, bueno, que no es nada que ver con la vuestra, ¿no? Hombre, es que todo el mundo tiene que comer, José, pero el trabajo que tiene las flores cortadas y el trabajo que genera no tiene que ver nada con las flores hechas de plástico. Y, aparte, la belleza que da y la alegría que da es una flor natural y fresca. Entonces, nosotros le pedimos a la población que consuma flores frescas y naturales de Andalucía porque detrás de un ramo de flor, yo siempre digo lo mismo, detrás de un ramo de flor hay muchas personas que viven de este cultivo. Y si es verdad que año tras año, pues la costumbre va cambiando, hay muchas incineraciones, entonces también va bajando el consumo de flor cortada en ese aspecto. Pero bueno, siempre hay muchas personas que siguen con la tradición y llevan flores a los superqueridos. En estas fechas, en la fecha del 1 de noviembre de Todos los Santos, ¿cuál es la flor más demandada? Pues la flor estrella, el crisantemo, pero yo te diría que se vende todo tipo de flores porque se hacen unos tipos de buques, un montón de flores metidas en un ramo de muchas variedades y eso también necesita muchas flores y se vende todo tipo de flores, desde pasando por los crisantemos hasta todas las flores que te he mencionado antes. Es que es la fecha estrella ahora y en el calendario de flor cortada de los agricultores y tenemos una inmensa variedad de flores que se venden ahora, que se consumen. No es solo los crisantemos, es verdad que es el que más se vende. Decía Luis que detrás de cada agricultor, de cada siembra, siempre hay una familia, siempre hay alguien que está trabajando para que eso se haga bien, ya sean flores, ya sean alimentos, pero cuando hay alguien que está en el campo se levanta cada día para que usted o bien lleve una flor a sus seres queridos o bien compre un producto para comer, detrás siempre hay un agricultor que madruga, que trabaja, que pelea para que eso sea posible. Y eso la verdad que Luis hay que ponernos siempre en valor, porque el trabajo que hacemos la gente que está en el campo es digno de admirar. Pues sí. Estas flores que están ahora puestas a la venta llevan más de cuatro meses en los campos, dándoles sus mismos, todos los requisitos que necesitan. Date cuenta que, por ejemplo, un crisantemos hay que engañarlo para que llegue a florecer, tenemos que hacerle la noche porque necesita unas horas determinadas de luz y unas horas determinadas de oscuridad. También le tenemos que dar luz por si los primeros días para que crezcan, después hacerle la noche y detrás de esa flor, pues hay un montón de personas para que eso llegue a una óptima calidad. Entonces, no es la flor que cuando va a comprarla, es que Ana está ahí porque está, sino que hay un montón de trabajo detrás de esa flor. Luis, yo creo que el agricultor de la flor cortada sigue peleando contra viento y marea. En este caso, nunca mejor dicho contra viento, porque habéis sufrido este pasado fin de semana un episodio, vamos, desagradable con el viento, ¿no? Bueno, el jueves ya pasó por aquí a Line, como se llame la borracha que pasó, la primera que pasó, y se llevó 20, 25 invernaderos. Y este domingo, pues pasó Bernal, y yo no sé el tiempo que estuvo aquí, y fueron dos horas, tres horas, cuatro horas, a mí me hizo eterno, vamos, yo es que no quería ni salir para afuera, aparte que no se podía, y acogió a algunos invernaderos y lo ha destrozado. ¿En qué momento, no? Fíjate en qué momento, cuando estáis ahí, en la campaña con la flor para el día 1 de noviembre, y llega una manca de viento y hace daño, eso es la agricultura, es así de, la incertidumbre tiene esto. Pero ya no es que se haya llevado el invernadero, haya destrozado las flores que estaban sembradas, sino que ahora, con las inversiones tan grandes que tenemos hechas, vamos a ver cómo podemos levantar eso. Estamos pidiendo, estamos recabando datos para cuantificar los daños, y vamos a ver cuánto asciende, porque, y a ver si se lo vamos a pasar a la Junta de Andalucía, a ver si nos pueden ayudar, porque necesitamos ayuda. Es que un agricultor, que es el haya, que hay un invernadero, al precio que está todas las cosas, y después de la ruina tan grande que tiene ese hombre o esa mujer, es casi imposible retomar la actividad otra vez. Entonces, yo creo que un cultivo que ya no lleva aquí implantado un montón de años, que somos verdaderos profesionales, las distintas administraciones deberían de visibilizar ese problema y ayudarnos. Pues señores, nuestro granito de arena tenemos que ponernos nosotros comprando flor andaluza, flor de la tierra, porque los agricultores de nuestra tierra necesitan ahora más que nunca la ayuda de todos nosotros, así que flores de Andalucía, flores de nuestra tierra. Luis Manuel Rivera, responsable de flor cortada de COAG en Andalucía, toda la suerte del mundo para el sector de la flor cortada en Andalucía. Pues muchas gracias. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido está Andrés Musnoi, en el micrófono este que te habla, José Antonio Escobosa y Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.